El pesado cargamento de marihuana fue interceptado por hombres de la estación de policía del municipio de Miranda, en la vereda Guatemala, al norte del Cauca. Los narcotraficantes transportaban la hierba para tratar de eludir el control de la fuerza pública en un carruaje de tracción animal. El decomiso de la carretilla, la cual llevaba varios costales y bolsas con el alucinógeno, se cumplió frente a la hacienda Las Pilas y por este delito se capturaron a cuatro personas que iban en la carretilla. Dos de ellas eran jóvenes de 15 y 17 años de edad. En los bultos iban 65 kilos de marihuana y en las bolsas habían 3 kilos de base de coca. Estupefacientes valorados en 72 millones 500 mil pesos. Para los altos mandos policiales, esta modalidad de acarreo deja en claro el desespero de las FARC y grupos de traficantes que intentan sacar los alucinógenos que producen y tienen almacenados en el norte del departamento.